Además, el Secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Jesús Melgoza Velásquez, informó que en esta semana se alcanzarán las 5 mil empresas atendidas que solicitaron financiamiento correspondiente al Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas para mitigar el impacto negativo del COVID-19 en el sector productivo. Tan solo este lunes en Morelia se entregaron 750 créditos de hasta 6 mil pesos para autoempleo o empleo familiar a igual número de beneficiarios adicionales a los que se asignan a personas que radican en el interior del Estado. El funcionario explicó que de 15 mil 672 solicitudes de apoyo crediticio correspondientes, por supuesto, al Plan Emergente que están en proceso de revisión por parte del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, el 73% corresponden a peticiones para autoempleo o negocios familiares como tiendas de abarrotes, papelerías, negocios de ventas de alimentos, ropa, entre otros.